¡Hola amigos! Bienvenidos a El Chismógrafo de La Casa Nueva. La pregunta de esta semana es ¿cuál es la belleza más grande de Multimedios Televisión? Vamos a hablarlo con el talento de este show. Con Curiel, quiero que me digas quién es el icono de belleza más grande de Multimedios Televisión, sea hombre o mujer. Que te digas, ¿este es la más bella y el más guapo de Multimedios Televisión? ¿Hombre y mujer? Ajá. Bueno, hombre, un tal Con Curiel, es sin duda alguna. El más guapo de todo Multimedios. Claramente, excepto por estos pelos que traigo aquí. Y mujer, no sé si la ubicas, es una tal Mariana Casanova, ¿no? Ah, no, sí, guapísima niña, ella es el sueño de México. Mira, la verdad es que mujer sí, me sostengo, Mariana Casanova, hombre, te diría yo, el señor Ramón Montoya, no cabe la menor duda. Ramón Montoya es súper guapo, mira, podríamos tener hijos bonitos juntos. Ah, ok, órale, Ramón Montoya, ahí te hablan, que tengas suerte, bye. Wow, Roby, quiero que me digas, ¿cuál es la belleza más grande existente en Multimedios Televisión, hombre y mujer? De bellezas, bueno, de hombres, que hay muy poquitos hombres guapos. Eso es verdad, eso es verdad, mujeres sabemos más. Sí, mujeres, se me hace súper bonita, Melisa Obregón, Arely Telles, tú. Gracias, tú también. Flor Belis, y ya, ¿cómo estás? Ya, el top 5, ¿y de hombres? ¿De hombres? Pues yo creo que uno de mis compañeros, el poema, y Jorge. Ángel, quiero que me digas, ¿cuál es la belleza más grande existente en Multimedios Televisión, hombre y mujer? Hombre y mujer, belleza más grande en Multimedios Televisión. Ahí te va, mujer, sin ser barbero, Mariana Casanova. Amigos. ¿Y hombre? Sí, hombre. No tengo que, no puedo ser yo, ¿verdad? No, tú tienes que decir a otra persona. Aunque sea hombre, no tiene nada que ver con mis gustos ni preferencias, ¿verdad? Ok, sí, no tiene nada que ver. Galán. Galanzote. De Multimedios Televisión. El más guapo. El más guapo. Vamos a poner al piropo de Ranberry de show. ¿Quién es ese? Ahorita lo investigas. Aquí vamos a poner una foto de él y yo me voy a dar cuenta. ¿Crees que tendríamos hijos bonitos juntos? Tú y yo o el piropo y yo. No, el piropo, o sea, ya si nos mezclamos con los años, casa feliz. Sí, podrían tener hijos muy bonitos, yo creo que sí. Sí, pero te saldrían mejor con un servidor. Mira, imagínate con este bigotazo único. No, mamá. Con tus ojos y con este bigot. Pero tú ya estás muy grande para mí. ¿Cómo grande? Tengo 28 años. Somos de la edad. Chicos, ahí están, ¿no? Son los bellezas y hombres y mujeres de Multimedios. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti, Mariana. Amigos, estoy dentro de las bellezas más grandes de Multimedios Televisión, pero yo quiero ver qué va a contestar el talento de Estardes. No olviden escribir en mis redes sociales. ¿Qué quieren que le pregunte a su talento favorito? Nos vemos en Estardes. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!